me han dado cosas que me he salido de la línea hay una cruz que le puedes dar arriba a la izquierda te sale algo ahí o no supuestamente está como contigo no me sé de que me puedo ir pero estos cambiarme de cara espera déjame ver estamos estamos en fuera de no ya es cancelado la cola yo para ver las armas y todo eso sí es que ya que estoy quiero ver si me la puedo mejorar un poquito ponerle cosas yo le voy a poner aquí todo lo que tenga todo lo que pueda ponerle cosas a ver de la reflex de uno que no será esta mirilla me está bastante bien oye le puedo poner mirilla de tres y medio y de su padre la reflex reflex uno por uno por reflex open esto tampoco es que sea la mirilla le he puesto no pero tampoco le he puesto le he puesto un láser o sea le he puesto un láser no le he puesto más pero bueno a la mirilla no me por lo menos en la escopeta no es ningún cambio a ver con 1400 que me pongo así granadas necesito por amor de dios pero me lo acabo de meter pero ya punto de mira al al esto es la escopeta mira para los siguientes escudos y todo eso se necesita nivel 12 y 22 y el nivel 8 y el nivel 8 nos van a dar esto el láser para la está vale para estar de hecho no tengo tanta basta estoy por el siguiente combate cambiarme de clase o algo no sé o sea pues que los dos es alto pero es que camper soy mal y soy soy negado macho el apoyo la gracia del apoyo es la que más me ha molado pero quiero meterme sobre todas las nuevas cosas el auto esto lo puedo vender no es el arma del principio no puedo aquí están mystery boxes me da para comprarme dos cajas pues no por qué no ala soy pobre 9 de rp 10% esto es lo que llevo equipado verdad te voy a decir cuánto más o menos estimo que tiene la duración de oye yo quería que las tenía no sé es que estoy mirando la equipación que le he puesto yo antes a esto y al ya lo diré el escudo pues no sé tiene la misma durabilidad las dos cosas me quedan tres de estas de fragmentación voy a gastarlas a este se pueden meter dos cosas sabes al chaleco ya lo sé eso es lo que tengo cosas para el chaleco quería ver si me puede comprar otro chaleco pero ya es evidente que no no parece bueno si con qué dinero con 9 rp es lo primero que me he comprado yo he puesto las dos cosas que me han dado más 10 de vida que algo es algo y uno con cinco más de dureza de supongo que me podría haber ronchado más el debe 7 debe 7 es el siguiente chaleco bueno tú estás listo ya voy a ya si son luego me cambiaré de clase sí porque la verdad es que una una partida más con el asalto por lo menos no sé quiero no le he pillado todavía mucho el ruido y es que yo creo que lo mejor que se me daba era el irónicamente que menos nivel tengo el apoyo ese porque no se puede en las armas por lo menos en estas armas no se puede costumizar vamos en la culata y el y el pecho de la arma pero a ver si la otra en las otras sí pero pero tengo para comprar no para bueno así con un poco de suerte nos toca el otro modo de juego que me gusta más también este no sé no me convence tanto estamos ya en cola si le dao pero a ver cuánto entramos por ahí 42 hasta la borra antes ponía 38 seguro sí porque es que va para arriba friki la verdad es que ser que no es antes creía que era witting o algo así no es lo que necesitamos más necesita el juego este eso poder buscar su propio servidor a ver también buscar por tipo o sea no es como te metemos donde te metamos yo pues me apetece más jugar el otro modo de juego pues no si no sale no sale y eso es una putada exactamente quiero ver la sumar y no sumar y no cualificada conquista a no pesado a no los daily chains esto es con friki salte salte si puede de la partida o no me saca pero no de la partida ya disable como no nos hemos ido el fair team pero no de la partida creo que no hay forma sabes pues nada estamos para que te puede invitar todavía a que a fair team ya ves tú para que si estamos en la partida a 7 se te une si es al fair team pero la partida seguimos estando o sea que no nos sirvió para nada joder es que ahora salirnos a mitad tiene en serio y algún botón es que no me gusta que no me dejen de decidir que quiero jugar macho o sea pues a lo mejor no me apetece jugar con pues como es el caso no me apetece jugar con pues prefiero el otro modo bastante más pues sí la verdad es que sí eso no me gusta la verdad nada es una cosa que me toca quién sabe a lo mejor lo cambian deberían deberían cambiarlo ha salido hace nada el juego o sea que si el juego lleva lo que sea menos de un mes todavía seguro menos de un mes que cojones lleva una semana a lo mejor o sea si me enviaron este de que ya estaba así ahora quieres bajártelo totalmente después de que hayas fallado dos o tres veces con la beta sí 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 me dio fallos al instalarlo macho mira qué láser láser estoy vigilando entremos al saco aunque granada más fresca y luego ha sido buena idea tenemos uno aquí no pero si es la es la previa o sea que tampoco la jopeta que para eso me la ha subido joder bueno voy a tirar recto normal porque por abajo parece que van a venir bastante bueno tenemos nivel 5 no nada de nivel ya tenemos las habilidades para los compañeros y eso también vienen bastante bien que todavía no estamos en partida friki de verdad que cuando te hablo oyes un ruido lejano a lo mejor entiendes algunas de las palabras que te cuento pero me ha muerto creía que ya estábamos pero pasando de la movida no mira que salen grande pero a ver voy a cambiar el sistema a semiautomática a ver que creo que se va a dar mejor oh no no se llega ni de coña así a lo bestia creo que hay uno en la sala esta de campear abajo y va mamá me suena pasar por quedarme asomado creo que me han disparado por aquí pero pero no veo a nadie y no quiero asomar la cabeza porque me la van a volar ahhh o tal vez si vale no definitivamente hay alguien corre loco no pero nosotros estamos antes de aquí si correr yo voy a matar a esta por listo nooo también tiene toma te va por atras ya no ya a a a que? el arma me ha disparado una rara pero tenía un amiguito y el amiguito me mato neק alargando por algún lado, y no sepa de onde alargando por안�uro haz de vuelta como inutil hasta que se capture esto vale a ver como es el ok ahora vendra al saco digo yo vale me doy 95% vale semiautomática a la mierda no semiautomática, si me meto al saco no vale para nada encarcel 13 es que me he quedado ahí como un gilipollas capturando durante todo ero macho que no venía donde pasaban porprüso estamos delante y pasaban de defender c A mí me han matado Están casi dentro de nuestra base Pero le voy a dar lo mismo Porque ya va a cambiar Nuestro respawn, creo Ah, ¿no? Sí, sí, sí Pero es que Es que los tenía, macho ¿Delante? Friki, tío, en serio Vas a tu puta movida, ¿eh? O sea, te puedo contar Que mañana va a explotar el mundo Si no hacemos no sé qué Y tú puedes seguir a tu puto rollo Así tranquilamente Como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Déjalo ya, tío O sea Es muy No se puede llegar Efectivamente Joder, pues siguen aquí Mierda, puta ¿Dónde sigue? En el pasillo de abajo De C a la derecha Ese tío va a morir Oye Por supuesto Llevo una escopeta Bien para eso Voy a esconderme como las putas Por ahí Voy a pasar de ir Tampoco aquí a lo loco Porque es que yo creo Si vamos por el pasillo del medio Directamente a esta D No nos encontramos a nadie Porque están todos por los lados A ver Te lo confirmo No hay nadie Míralo, o sea Por quererme ir un poco Por lo alejado Me encontraba más gente Míralo, aquí no hay ni dios A ver si desaparejo Por detrás entonces Pues sí Les voy a aparecer por detrás Ay, qué cabrón Me está viendo Llevo 500 Los 500 de captura En la zona y punto ¿Sabes? No he hecho nada más En la zona no está La verdad En la zona no está 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 Y ahora Que es que también Ha entrado uno con el escudo Así a lo loco Pero ha pasado por el último De todos Oh oh Mira, por pasillo Aquí donde estaba la gente No hay nadie Joder, la madre que le parió Que no hay Por la de Tenemos Que no hay Oído el ruido raro Hay quien va con el escudo Así a lo Yo Muy a lo loco Mierda Casi llego Ah, que se está parado Justo el escudo Están todos Por la parte de fuera Mira Hay un tío Campeando las ventanas Después Por el lado O sea que si sales Por la ventana Te mata Instantáneo Que está con una escopeta Así Hola Que bueno Que da una vuelta De reconocimiento Por ahí fuera Están que se está Detrás de los coches Por ahí Ahí a la izquierda Hay uno El que supongo Que es el que dice De las ventanas Si, que está Campeando a las ventanas Es el que he intentado Matar A ver si conseguimos Seguir A de por otro lado Un momento No llegarás aquí ¿Verdad? No No se puede subir Por la ventana De los campers Míralo Ya está aquí El que es el de la ventana Ahora eso tengo que hacer La jugarreta sexual Guayba Para si te cargas A la ventana Maríba Es un gran favor Ah, ahora Estás aquí dentro Mierda No, no lo estoy Oh, que hay dos Campeando Voy a salir con el escudo Quiero disparar Le estoy dando al botón Pero esto no dispara Digo, pues Haz así Aquí afuera Están todos con el He muerto He muerto He muerto De puta madre Ah, ha quedado uno Se ha venido uno conmigo Es que he derribado Todos los que estaban en la ventana Que habían tres en la ventana Y otro que ha venido detrás mío Los ha matado A todos menos uno Yo he muerto Porque estaba debajo De la ventana Y digo, pues hago clic O sea, estoy haciendo clic Para disparar Pues no ha disparado Y entonces claro El otro, pues con la escopeta Tenía barra libre Y tanto Pues ya te digo Que he salido por ahí Con el escudo He derribado todos Eso es lo que quería Haber hecho yo Pero es que Antes solo había uno ahí Ahora había dos Y entonces claro Bueno, tres Ahora estaban todos ahí Cuando yo intenté Entrar por primera vez ahí Estaban todos campeando Desde otros lados Entonces claro Por detrás estaba vulnerable Y pues me dieron Ahora mismo está Mira, Miami Me han matado Ahora mismo te digo Que está Está muy detrás de los coches En la hamburguesería esa Pues están metidos En la hamburguesería campeando Y para llegar a la hamburguesería Va a ser tumba A ver Hay alguien detrás mío ¿No? Porque tienen que estar matando Siempre por detrás Macho Están todos ahí Están todos ahí Pues siga Están todos en plan camper Va a ser complicado Sigamos No Hay uno que se está metiendo Desde atrás Me ha matado demasiado rápido Es que quiero tirarles granadas Pero no me da tiempo Joder, es que ya son tres Con tres es complicado Que tiras la granada Al menos que lo hagas Con mucha imbajualla Son un puto huevo Lo bueno es que ya tengo el escudo Así que esta vez podré hacer algo La granada la ha tirado Es lo único que puedo hacer Ahora mismo ¿Por qué tenemos a uno con...? ¡Eh, me ha mal levantado! ¿Qué? No sabía que se podía hacer No lo sabía yo tampoco Mira, me ha vuelto... Ah, no, Gemma está... No, no, no Vale, Gemma habían stuneado Y no sé con qué Con el jugo, ¿no? Desde luego Nada Estoy como sin vida Oye, hay uno ahí arriba del toro Hay uno que se quiere colar por la ventana Oye, no me ha dado tiempo Ni a escurrirme, tío Madre que le parió ¡Eh! Me ha matado en el sobaco Tranquilidad Sí, alguna bala, tío A mí me ha matado una En el dedo de la mano A veces no es tan bueno que pongan eso Me ha matado en el sobaco Y yo, pues... No sé si creérmelo Uno no se desangra tan rápido Oye, pues el sobaco O no te creas Uy, qué desperdicio de escudo Luego ver la gente Ah, no, es que hay muchos campers Es que de eso va este juego En realidad Sí, la verdad es que sí Nada, tal que me quiten la escopeta Con la escopeta es como una locura Corre, friki Tentar acercarte con tres campers Mira qué cabrón Con la invisibilidad Ah, sí, sí, se puede Averronchamiento... ¡Dios! Oye, tío Llevo el escudo Pero como si no lo llevara, eh Me ha matado uno Por lo visto es de parla Pero... Pero me han dado... No, no, no Pero me ponían Me ponían las balas por delante Pero que me han dado varias Me han dado cuatro balas No todas de camper, precisamente No sé cómo cojones lo han hecho Ahora, pues si los tienes también por el lado Es que te da raro No, no, pero... Sí, me han dado por el lado Pero me ponían las balas que me daban por delante La última me ha dado por el lado Pero las otras no creo que me hayan dado por el lado, eh Oye La verdad es que me ha... Joder No lo había visto Digo, me meto contra todos ahí Tiro alguno al suelo Y ya, pues que entren los aliados Pero no Ups, me queda solo una granada O sea, sepas que hay un camper en la caseta de fondo Y dos en la... A ver, sí, técnicamente ya da igual Porque ya ganamos Porque estos no van a pusear Son todo A ver cómo es el equipo otra vez Es verdad Son... Es que se han salido dos Se han salido dos Son solo dos camper ahora Ahora Porque yo creo que se han salido la gente, eh Sí, antes había tres campes por lo menos, seguro Si no, no comprendo qué cojones hacían ahí tres Están que no se mueven... Pero tío He salido una décima de segundo, macho Cuántos objetivos tengo en mí Qué susto, eh Estúpido Charles Creo que me ha dado Charles Nada, ya hemos ganado, pero... Ah, ya, pero bueno Así no... Y vamos a ver si nos llevamos la última huerta O sea, la llevan ellos gratis Que va a ser más bien la acción Yo no sé si ha llegado a matar a alguien en esta partida Tiene ocho mil seiscientos puntos No sé de qué todavía Yo dos mil quinientos Yo, quinientos de capturar He matado a uno en esta partida He matado Así te lo digo ¿Y cero muertes? Espérate, no puede ser Bueno, puede ser No sé, pero entonces dos mil putas ha sido todo de capturar Y de... Y de pusear, puede ser Bueno, pues eso está bien Pero... Ya, pero es que... Sí, cuando está defendiendo hay que campear Pero es que tenían que pusear un poco ellos Porque si no es que no hacemos una puta Por eso han perdido Es que en este juego se puede campear Pero no se puede campear Sí, puede haber cuatro campers Pero necesitas asaltos Y asaltos es que es como... Aunque yo creo que me voy a cambiar de clase, macho No le estoy pillando yo el rollo a la clase esta al final, eh Yo más o menos así, asaltos... Me necesito quedarme más tranquilo Lo que pasa es que los apoyos tienen... No hay nadie campeando ahí Vale, he matado a uno con el ajudo De conformo A mí no me ha detectado ningún elagre todavía No sé cómo ni por qué Ah, ¿ves? Ahora me han detectado el horario ¿En serio? ¿Asistencia? Joder Vale, los veo Hola... Eh, tú, lo estoy... ¡Ay, que no tengo el poder! Que no tengo la habilidad Ya decía yo Digo, eh Voy a hacerles el escudo Y los dejo en bragas Pues no No tiene la vida Que le has dado a F así ¡Ay, yo a F! Le he dado a F, claro Me he quedado dandole a F como un monge Es que si le das dos veces saldría Pues pongo el jodado Pues no Pero lo pierdo entero Me quedo haciendo así A... Mi C Yo es que me he metido a saco, macho O sea, a saco Ya, ya Y varios de los nuestros también Me he seguido revolcando en C Hasta que se capture Capturar C Que cabrón que estás ahí dando vueltas así Y me he visto como estás así Si, mira, me voy a dar un besito a lo que sea muy bien Si, no Está dobrando a 100 puntas Casi Ah, ah, ah Pero, pero bueno Que, te lo juro Le he dejado de disparar a ese tío Porque me pensaba que estaba muerto Y ahora está atravesando los brazos el suelo Por algún motivo Pero Le he dejado de disparar directamente No es que No es O sea Ah, Dios Hay un camper, está claro Buah El camper me ha follado, obviamente ¿Dónde está el camper? ¿Ese peli? Dios, como tiene ángulo para matarme Voy a usar esto de las balas chetas Que la verdad es que no lo uso nunca Uy ¿Vale? ¿Estáis todos por aquí? ¿O vamos? ¿Estáis todos juntos para ahí? Sí, sí No sé ¿Vamos todos para el centro? Bueno Ah, quiero disparar Joder Dios, 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 Dios Qué masacre Mama, mama Nos han dejado todos más frescos Que pa' qué Yo tiraré una granada al azar Y a ver si lo mata Pues lo mata Pues no lo ha matado Chan, 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 chan Ahí está Ahí son dos Bueno, aquí no hay nadie Ups Y ya me he quedado sin granadas A ver si me puedo equipar Otras distintas ahora Hostia Hay tres, de hecho Y estas granadas mismas Me parecen bien Ah, tengo el escudo Ah, pues intentaría Yo... Casi O sea, es que No he podido usar el escudo en esta partida Eh, yo al principio Me ha matado uno, además Yo Recién respawneado No me dejó usarlo Por algún motivo Creo que era una cosa Del especialista ese Que impedía que los otros Utilizaran Habilidades o algo así Lo único es que En la sala esa de la izquierda No Me he querido bajar por el pasillo Y me han visto Y estoy con 22 de vida Lo cual no me congratula Lo más mínimo Nacho Cuando se quedan los cadáveres Hay algunas veces que digo Eh, es un enemigo Así, no Es un estúpido cadáver Si no pongáis los cadáveres Como que parezcan gente Están todavía ahí campeando, eh Acabo de ver a uno Hola Hola Sí, sí Y se han llevado una buena escapitaza por ello No, me lo acabáis de robar ahora mismo Eh, y solo te pones Lo tienes ahí, lo tienes ahí Me lo acaban de robar Vale, por lo menos está muerto Yo estaba encerrado aquí Sin poder hacer nada Sí, aquí nos ha bajado un hombre de cargar a todos Pues me los ha robado totalmente El hijo de puta Oh Ya no, me los ha robado Pero vamos Dime que esto sí que lo puedo hacer Muy bien Claro que sí No me sale mirilla De qué cojones Está Y me he suicidado con la granada La verdad es que la mirilla En la escopeta Es una gilipollas Es muy grande Pero bueno Si tengo poca vida Hasta acá todoce Uno que estaba viendo Quería tirar una armada Pero de esa cobertura No podía tirarla Ha ido bajándose por uno de los pasillos Por el pasillo de la izquierda De hecho me voy a ir por el otro pasillo Si oíba A ver si ahora Ala y ahora lo he tirado Toma por culo Venga hombre He matado a un aliado Que pasaba por allí La hostia puta Ha aparecido de repente Macho Así Hay dos tíos Y de repente Aparece un aliado ¿Qué pasa por aquí? Plonqueados Nada No le consigues Que lo típico Que te pueden echar Por matar aliados De la partida Si te dedicas a matar aliados Eres un troll Nada así fuera Estamos aquí en la cocina DB Me acaban de detectar Ala, ala, ala Como se flipa esta A ver Si sabemos No se saltar Estoy en B ¿Eso de arriba era un camper? No Pues yo estoy aquí en la esquina Capturando B como un cabrón Totalmente Yo voy a entrar Porque aquí no hay nadie Estarán todos yendo a por ti o algo No se Pero aquí tampoco viene nadie Madre mía que si no vienen Tiene que haber alguien Porque No, que si vienen Joder Que cojones Se ha muerto A ver no He matado a uno Vale Mamá Friki yo te salvaré Pero yo estoy aquí Mira capturino otra vez Guay va No, no ¿Por dónde me han disparado ahora? En serio He matado Ah vale si He matado al de antes Hace un poquito Oh que cabrón Se ha metido invisible detrás de mi espalda Oh me han detectado eso no es bueno Es que me he puesto ahí una esquina a tumbarme en B He matado a dos Pero luego así No, ¿a dónde te crees tú que vas? Demasiado chetos Venga hombre 104 de daño y no lo he matado Me cago en su padre Me están detectando por todos los lados O sea Esto ya es acoso Ah, ah Friki estabas tú ahí atrás Pensaba que estabas ahí atrás Cómo anden todos Se ha muerto Ah Por la espalda Han dicho Haberme avisado Nene Porque yo estaba Yo estaba al lado tuyo Mirando hacia la otra dirección Que tenía dos tíos Pero me han venido Los dos que te han venido a ti por detrás Yo también me tenía que Me ha metido una invisible Así buena Yo también tenía que haber fijado Cuando Lo de la derecha De quien mata a quien No me fijo nunca Entonces Tenía que haberme fijado De si te mataban Era bastante probable Si estaba Fua Me he tirado aquí a lo Pero me han dejado a fresco de vida Y tanto que fresco Mierda Detected Bueno estamos entrando Estamos entrando Estamos canturándole Sí Pero yo voy a morir Porque tengo 13 de vida ahora 14 Nada más se pasaba a B He recibido un campeonazo En la cara Sí Pero ahora sí Me la han robado Que cabrones ¿Puedo tirar una granada random Por la ventana? Ah Ferky Te veo por ahí Voy a avanzar un poco más Entonces La granada random Por la ventana Joder Y no la han matado Es justo Tiro una granada random Por la ventana Y voy a asomar un camper Y no la he matado Joder macho A mí me han dejado 16 de vida Un camper Nada yo tenía 14 de vida Y estaba ahí aguantando Tirándoles granadas Pero Esperamos que aún así Les habían cogido B Le habíamos cogido Gustillo A ver Oh la puta madre Demasiado ángulo He vuelto a suicidarme Me ha llevado 500 Mis tres putas Porque le hace un ángulo Está el campero Donde estaba yo justo Está encima mío Si ese campero macho Le tiran unas granadas Y esas han muerto Yo ¿Por qué? Se acercó perfectamente Por la ventana Yo macho A mí me pasa eso Pillo a los que tienen más vida Mucho les quita ciento y pico Pero claro No es El máximo aquí no es 100 Depende de las armaduras Que tengas 40 150 Depende de las armaduras 150 Creo que lo máximo que he visto Si yo llevo 150 Ahora mismo Yo también Ahí hay uno Para Estoy pensando si se puede meter Uno por No Están intentando meterme en su cocina Pero va a ser que no Me han dejado No veo Ah pero ya estamos en plan A intentar capturar Que no lo vamos a hacer Oye bueno Puede que sí Tu puta madre Pero lo que pasa es que no nos va a dar más tiempo Si estamos capturando Nos dan otras dos minutos A tomar por culo No sé cómo va a ser el sistema Ahora nos dan más Ah lo habéis Capturado Nos habrán salido gente Ah la Los campers Como me dejan macho Como estamos puseando Vea casco porro Pues En algún momento Tenemos que quedarnos ahí Sin nadie Ahí Aquí no hay nadie Es mentira Mentira te digo Coño Pues casi lo mato Yo estoy detente Pero estamos aquí a 60 Mierda ya no Hay alguien en B también O sea que Estamos Hola friki Oh oh Ese tío Madre mía No salió una granada Corre Es como corro de estar tumbado A mi ni siquiera A mi ni siquiera me salió el notificador Este se ha llevado doble muerte Entonces No Es que la granada Triple muerte Delante mío Creo que estábamos otro Normalmente es un notificador A mi no me salió nada No a mi tampoco Pero es que Estaba lejos Pero es que yo tenía A mi no me hubiera matado Si no hubiera tenido Pues 16 de vida O algo así Que tenía Yo me he levantado así A lo loco Así no Pero nada Si Guay Nada ya no tenemos Nada de B Nos han recuperado B entero Ah que quieres Estamos entrando A lo suicida Pero eso si No nos capturan Mientras Es que es lo que hay que hacer Realmente macho Cuando tienes una zona Ir ahí Vamos Oye freaky Tienes un tío detrás Y delante A ver Necesito una mirilla Un poco más abierta Yo creo Puedo ver como Lo he matado Pero me he matado otro Es que me ha matado a mi Que iba yo con la escopeta A ver si he matado a ese Entre los dos me han dicho No Ah pero he hecho una mierda aquí Me he hecho hasta ahí El último 500 Es que no he matado nada Yo he matado No se cuando Tampoco es mucho la verdad 5-7 No se me ha quedado La zona de capturar Déjame estoy tirando Ah de puerto Hace cuanto que no uso El puto escudo Lo tengo ahí de adorno Macho Oye yo también Aunque ya no van a estender El tiempo Al final como ya hemos ganado Ya Pues lo usaré Solo para que quede bonito Corre Me voy a cambiar Definitivamente de clase Tío No sé No le pillo El puto rollo Eso es el mejor asalto ¿El mejor asalto? No se le diga Es verdad Me han dado un logro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso quiere decir que asaltos Es que fíjate El otro equipo había un asalto Ah joder En el nuestro tú y yo O sea La competencia no era mucha Precisamente Nada más Aquí he hecho ni nada He mandado algo No quiero rellenar la encuesta De cinco veces Me han dado Me han dado He encontrado algo raro A ver Es el speed de ítems O sea que duran una partida Los ítems que le acabo de ponerme a No jodas Sí Ah estoy casi en nivel Es verdad Duran una puta partida Ah pues las mierdas estas No me las voy a poner jamás nunca Entonces Pero a ver Que tiene starter un 6% Lo de las gradas Que tú y yo imagino Que lo tendrás hecho Ah bueno Hay que aceptarlo También las misiones ¿Sabes? Las dais de misión Hay que aceptarlas ¿Ah sí? No Si no las tienes aceptadas Dame No 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 ¿Cómo hay que aceptarlas? Yo no acepto Vete a Daily Anda coño Es verdad ¿Ves? ¿Ve una vez matado Como en granadas? Pues La tengo a 66 Porque la he aceptado Esta partida